Por continuar con nosotros y aprovechando el tiempo que tienen sus chiquitines, que ya están de vacaciones, ya salieron de la escuela o del colegio, ¿cómo aprovecharlo pero con la tecnología? De eso se va a tratar la entrevista esta mañana con T-Vox, con Hugo Aguirre que apareció. ¿Cómo está? Bienvenido. Volvió. ¿Qué tal? Volvió después de meses. Bienvenido. Eso. Muy buenos días. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Y como sabemos es tiempo de Navidad, tiempo donde nuestros hijos tienen seguramente más espacio para estar relacionados con la tecnología. Y ahora les traemos unos sitios para que se puedan divertir y también puedan aprender, ¿verdad? Son directorios, es decir, manejan una gran cantidad de sitios recomendados por ellos para aprender sobre matemáticas, sobre ciencias, un poco de diversión, programación. Lo primero que vamos a hacer es mostrar aquí el proceso, una herramienta sencilla para agregar un filtro y no ver, digamos, publicidad en nuestro navegador. Porque estos directorios lo que tienen son mucha publicidad. ¿Se puede eliminar? Podemos meterle una extensión, se llama en el navegador, como por ejemplo esta que es el bloqueo. Y básicamente ya no se permite ver la publicidad. Genial. El primero que vamos a recomendar es ABCA.com, ABCA.com. Y ahí están diferentes edades. Vamos a ver una gran cantidad de juegos que están disponibles. Como decimos, son directorios, es decir, reúnen varios sitios de juegos. Ahí voy según lo que necesite mi hijo o el mismo niño puede ir eligiendo cuál es el juego que requieren. Ahorita, por ejemplo, están en estos directorios muchos de Navidad para que puedan estar relacionados con la época. A ver, cuando yo abro, por ejemplo, cualquier juego que está ahí, ¿me explica de qué se trata y la edad? Sí, efectivamente. Puede uno acceder a los juegos vía la edad, los grados, ¿verdad? O las categorías, los diferentes tipos. Ahí vemos, ahí están las edades, ahí busco uno que me guste, puedo ir explorándolo y ahí vamos jugando. Entonces hay muchas también de habilidades de pensamiento. En este caso, por ejemplo, tienen que ir conectando los pulpitos en diferentes, uniéndolos y así se van como solucionando los desafíos. ¿Para qué edad sería ese, Hugo? Ese sería a partir de los 4 o 5 años en adelante, ¿verdad? Muy bien. Simplemente es ir arrastrando el mouse y colocándolos en una posición que se vaya creando la secuencia. Todo lo que tiene que ver con secuencias, patrones, bueno, que nos ayudan a desarrollar nuestro pensamiento lógico-matemático, que es una de las cosas que hemos insistido aquí en el programa que es importante. Es cierto, es cierto. ¿Verdad? Entonces ahí van haciéndolo y ahí te va subiendo obviamente la dificultad en la medida que voy avanzando. Bueno, entonces tenemos varios sitios, como decíamos, varias categorías. Me gusta la estimulación que le da porque como son chiquitines, ¿cómo mantenerse ahí atento, verdad? Efectivamente. ¿Los colores influyen, Hugo? Igual los dibujitos que van utilizando. Sí, en estos directores encontramos juegos de todas calidades, ¿verdad? Muy bien. Pero obviamente parte de lo que hacen estos sitios es recomendar los mejores juegos, ¿verdad? La otra es PhoneBrain o Cerebro Divertido, phonebrain.com, que también trae bastantes juegos. Ahí, por ejemplo, estamos viendo uno de memoria, ¿verdad? Que son de los comunes que podemos jugar físicamente y ahora pues lo podemos hacer en la computadora. Nosotros lo hacíamos físicamente en nuestra edad, Hugo. Exacto, con tarjeta. Sí. Y ahora, bueno, lo puedes hacer de forma electrónica. Ahí lo único que hay que tener un, para todos estos juegos, hay que tener un directorio web actualizado, un navegador web actualizado, ¿verdad? Con sus componentes. En este caso, por ejemplo, ocupa el Flash Player para poder usar estos. Ah. Pero, digamos, ahí mismo la computadora se lo va a pedir y lo va a llevar si es que necesita instalarlo. Pero el juego como tal no lleva un costo. No. Todos son gratuitos. Por ejemplo, este tiene el Playground ahí, que es como una serie de juegos que va haciendo. Como vemos, son bastantes juegos según lo que se necesite, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, este es de pensamiento, ahí vamos a ayudar a que el cerdito baje sin caerse. Entonces hay que ayudarlo para que caiga cómodamente, no tan, no de un solo. Y ahí según voy pasando, me va dando, me va dando, me va dando más puntos y las estrellas. Ay, 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 se cayó. Se cayó. Y de repente para un adulto dice, si eso es fácil, sí, pero estamos hablando de chiquitines que empiezan a conocer todo esto de la tecnología y a experimentar lo que dice el pensamiento lógico-matemático. Sí, y efectivamente, y otra de las cosas que hemos hecho en esta ocasión es recomendar directorios web con juegos en inglés, porque también eso les permite familiarizarse con el idioma, ¿verdad? Ay, me gusta. Entonces, a propósito, están, y de todas formas hay más disponibles en inglés que en español, pero en este caso lo hicimos así. Este es otro sitio, ahí estamos compartiendo también las direcciones en las redes sociales, ahí podemos ver la gran cantidad de juegos que hay. Ahí busco la categoría, por ejemplo, sumas, y me va a dar todos los juegos que este directorio recomienda para, en este caso, jugar con las sumas, ¿verdad? Así que también a nuestros hijos no se les olvida todo lo del año escolar, ¿verdad? Y pueden estar practicando y jugando porque, como sabemos, están bastante vacaciones. Buena idea. De repente aprovechemos ese tiempo recordando estos números que vienen ya en enero o en febrero. Entonces, ahí, por ejemplo, este juego es de sumas y lo interesante de este juego de Academics, que ya lo hemos recomendado antes acá, es que también pueden competir entre varios, ¿verdad? Se conectan varios y pueden estar jugando. Entonces, en este caso, jugando con los números, que es algo más interesante que estar jugando solo por jugar. Qué bonito, porque si son hermanos o primos o amigos, ahí están. Se pueden poner de acuerdo y hacerse ahí con sus usuarios, se pueden ir metiendo. Me gusta. Y ahí, bueno, podemos ver este último. Aquí también hay, como ven, lo importante en estos directorios es seleccionar la categoría, lo que tú mencionabas al inicio, la edad. Sí. ¿Verdad? Y obviamente los intereses de los niños. Se trata de que sean juegos libres, pero estos directorios que estamos compartiendo ahora, ustedes los pueden poner en los favoritos de su navegador, pueden hacer un acceso directo en la computadora, de forma que el niño rápidamente pueda entrar. Pero todo este proceso lo tiene que hacer el adulto, el papá. Claro, de preferencia para que le quede ahí en los sitios seguros también. Ahí, por ejemplo, estamos viendo este, que es común. También está el juego como de mesa. En este caso es cómo sacar la pieza ahí y irse. Bueno, entonces, sin necesidad de tenerlo físicamente, puedo estar jugando y desarrollando mi pensamiento lógico-matemático. Eso es de lo que se trata. Hay varios juegos para varias asignaturas ahí. ¿Cómo nos ubicamos ustedes en las redes sociales? Y cómo no, en las redes sociales estamos en Facebook como T-Box Planet. Ok. Y ahí están compartidos todos los tips y sitios que recomendamos los viernes y en Twitter como arroba T-Box Labs. Ahí también estamos ya compartiéndolos para que solo den clic a la dirección y los pongan en sus favoritos. Me gusta. Gracias por esas recomendaciones. Y sobre todo en este tiempo que decimos qué van a hacer estos niños, cómo lo pueden entretener. Ahí tenemos la excelente alternativa. Ahí está. Bueno, gracias, Hugo. No nos abandones. No, no, no. Venga más seguido. Bueno, si no, nos vemos. Nos vemos hasta el otro año, si yo me permite. Así es. Así es.